Vamos a empezar con lo que más nos toca, con lo que más en cierta manera nos interpela, cómo y por qué vamos a estar un poco más acompañado o no con la ley de alquileres. Bueno, en este sentido vamos a hablar con Aldana Montano, justamente para tratar de entender y nos va a contar, economista ella, en realidad cuánto poco mucho ha cambiado la ley y si nos acompaña o nos defiende, nos protege o no. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola, Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aldana, la ley de alquileres, ¿qué cambia esta ley con respecto a la ley anterior? Bueno, la última reforma, la nueva ley que estaría entrando en vigencia en breve, una vez que se reglamente, los puntos más importantes que cambian y que son de bastante notoriedad, sobre todo como decías vos, en apoyo a los inquilinos, es que se mantiene la duración de los contratos de tres años, ahí no hay un cambio, pero es un cambio en cuanto a lo que se venía proponiendo desde la oposición, ¿no?, que se hacía mucho hincapié por volver a un contrato de dos años, se mantienen finalmente los contratos durante tres años. La otra modificación es la actualización semestral, en la ley que está todavía actualmente vigente, la actualización es anual, pero bueno, de alguna manera quedó en un intermedio entre lo que se proponía por un lado de seguir manteniendo la actualización anual y medidas un poco más perjudiciales para los inquilinos que hablaban de actualizaciones cuatemestrales, en este caso se terminó por votar una ley con una actualización semestral, que es el valor mínimo de seis meses para actualizar los precios. Bien, bien. Aldana, pero la tengo con Aldana, porque estoy a... ¿Es Aldana? Sí, es Aldana. Ah, no, no, es que bueno, tengo tantas cosas en la cabeza, me confundo porque estoy a la vez, mientras hablo con vos, estoy también hablando por WhatsApp, cosa que está mal, pero quería hacerte una pregunta. ¿Vos, Sofi, querés hacer una pregunta? Sí, yo quiero preguntarle qué tal, Aldana, Sofía, Dres, mi nombre. Hola, Sofía, no me haces. Todo bien. Quería preguntar algo para orientarme en realidad en cuanto a los precios, porque hoy hablo de la Capital Federal, en este caso digo, los precios de la Capital Federal para alquilar una vivienda hoy son imposibles y no hay. ¿Eso se va a seguir, digamos, se va a regir como está la ley actual, por ese índice del banco y demás? Muy buena, interesante la pregunta. Para nosotros haces un informe mensual en cuanto a reglamento de precios y variaciones mensuales y anuales de los precios de la Capital, junto a Capital como en González, ¿no? Sí. Recientemente, hace unos pocos días salió el 2 de septiembre y ahora en unos pocos días nos salió el 2 de septiembre. Nosotros lo que veníamos viendo en relación a la pregunta es variaciones interanuales, muy por encima de lo que es la condición de inflación y variaciones mensuales, también muy por encima de la inflación mensual de INDES. Nosotros para septiembre encontramos un departamento en Capital, en promedio, ¿no? Sí. Un 21,4% de manera mensual, ¿no? Y un 209,1% de manera interanual. Entonces, estamos pensando que los departamentos están variando mucho más por encima de lo que va a ir la inflación, que es algo que venimos viendo. Claro. Eso porque no hay. Porque no hay departamentos. Exactamente, ante algo que nosotros también planteamos, ante un escenario de total incertidumbre, como lo que era hace poco, hace tres días, los propietarios también decidían retirar las propiedades del mercado, porque, bueno, el propietario se puso con que la reforma quizás quiere un poco más que ha hablado justamente de lo que sería el mercado inmobiliario, entonces, ante la duda me atajo, por las dudas no lo vuelco todavía en natural alquiler y esas eran algunas, entre otras tantas opciones, que hacían que haya menos oferta. Ahora, la actualización del contrato se va a actualizar de manera diferente y con ese índice de la casa propia, que lo que hace es mechar lo que varía el promedio de salario de índice con el coeficiente ser de inflación que arroja el Banco Central. A ver... O sea, eso sería mi salario... Volví a explicarlo. Pero porque los salarios están muy por debajo de la inflación, si nos ponemos a pensar. A ver, porque se te escucha, además se te escucha un poco mal, Aldana. Ahora, ¿podés volver a decir cuál sería la fórmula de actualización? Y volvemos a poner los puntos. Sería, la actualización sería una vez anual, una vez anual. No, semestral. Semestral, semestral. Semestral, semestral. ¿Qué es lo que dijiste recién anual? Pues yo te escucho muy mal. Ahí capaz es mi zona. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ahí está mejor. ¿Cuál es el índice que se va a aplicar? El índice se llama actualización por el índice de la casa propia. Sí. Y lo que hace es que conforma dos partes, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros queremos saber, nosotros queremos saber lo que nos interesa a la gente es que ese porcentaje de actualización de precio, el inquilino lo que más quiere es que sea acorde a lo que fue valiendo su salario y el tributario quiere que sea generalmente lo más posible, pero vinculado a lo que varía la inflación, ¿no? Sí. En este caso lo que se hace es, también se me echaban dos coeficientes, pero ahora se me echan otros dos coeficientes diferentes. Uno, sí, es el promedio de lo que varía justamente el coeficiente de variación salarial de INDEC, ¿sí? Sí. Que se publica todos los meses por INDEC y me echado con lo que es la variación de un coeficiente que se llama coeficiente de estabilización de referencia e inflación que publica el Banco Central, que básicamente es el famoso CER por el cual se regulan los buenos CER. Entonces, me echan esas dos cosas con la idea, y de hecho por eso se llama casa propia, con la idea de que, bueno, sea lo más similar o lo más... Conveniente para las dos partes. Conveniente, exactamente. A ver, conveniente para las dos partes es complejo que sea porque estamos hablando de, en un momento escuchaba un periodista que decía, la verdad es que es muy difícil que se llegue a un acuerdo de que las dos partes queden en un 100% conformes porque básicamente las dos partes tienen objetivos totalmente diferentes, ¿no? Estamos hablando de que para el inquilino es un derecho a su vivienda y para el propietario es muy posible una... que brinde la vivienda en alquilar con un objetivo redituable, ¿no? Entonces... De hecho, hoy, perdón que te interrumpa, pero hoy en la actualidad tu vivienda, el derecho a tu vivienda, digo, alquilar, vale más de la mitad de tu sueldo. Entonces, digo, es difícil equiparar esa parte. Ahora, volviendo al tema que te plantea Sofía, varias preguntas porque me súper interesa el tema. Por un lado, esta ley es nacional, o sea, o después lo que sucede en las provincias es que después cada uno vive su propia aventura. Primer pregunta. Sí. ¿Es así? No, sí, es una ley nacional. Lo que suele o lo que podría llegar a ocurrir es que en algún momento se habló en todo lo que se habló en todos los debates sobre la reforma, pero bueno, en principio nadie se ha dicho, es que en algunos municipios, en algunos casos se podía llegar a hacer esto de, bueno, para incentivar al propietario a volcar, a que vuelque la propiedad al mercado de alquiler, darle algún tipo de incentivo impositivo en alguna tasa municipal, en algún tipo de impuesto. Entonces, como que eso queda un poco a criterio de cada municipio, pero la realidad es que reglamentado sobre eso no hay nada. Bien. En principio es una ley nacional que, bueno, debería tener que cumplirse de la misma manera en todos lados. Sabemos que en algunos casos no funciona así, Cava particularmente tiene un movimiento muy particular, valga la redundancia. Y nosotros medimos tanto alquileres en Cava y en Rosario, y en Rosario no pasa de la misma manera. Exactamente, te lo voy a decir porque soy Rosarina. Soy Rosarina. Mira, bueno. Entonces, ¿para qué te voy a explicar a vos, no? Claro. Lo sabés mejor que nadie. Y puedo decirte que acá es sumamente injusto. Exacto. Pero para, justamente, en beneficio del propietario y en perjuicio del inquilino, pero muy asimétrico. Muy asimétrico. Nosotros estamos en el último informe, solo falta, o sea, en el último no porque es octubre, pero centrando en el de septiembre, que es el que ya se difundió, estamos hablando de que un departamento en promedio, en realidad, tomamos la mediana como indicador estadístico que es lo más fidedigno posible, estamos hablando de que un departamento de dos ambientes en capital federal tiene un promedio, un valor promedio de 220.000 pesos. Tenemos que contar con que es dos ambientes nada más, o sea, en principio no es algo muy apto o cómodo para una familia tipo, y tenemos que hablar de que esos 220.000 pesos hay que sumarle entre un 13 y un 15% de expensas, más todos los gastos fijos que puede llegar a tener una pareja. Y entonces ahí, ¿qué sería? ¿Es el mercado el que determina? ¿La ley no nos protege? Esto estoy hablando de sin la ley actual en vigencia, ¿no? O sea, con la ley actual en vigencia sin esta reforma, ¿no? Que no sabremos qué vamos a pasar porque, bueno, todavía futurología no podemos hacer. No, no, no. Pero esperemos que esta nueva ley sí ampare y genere, no una baja en el mercado, porque no dudo que bajen los precios, más con el contexto económico en el que estamos en general, pero sí que se regulen de otra manera y que se rijan de otra manera, ¿no? Porque al fin y al cabo esta ley vendría un poco a parar la incertidumbre que hay y decir, bueno, ya sabemos cómo van a hacer más reglas del juego, no hay más incertidumbre, se va a actualizar de esta manera, con tantos meses de actualización y con todos los puntos nuevos, debería terminarse esta incertidumbre y este juego de la vuelco al mercado o no la vuelco al mercado o la propiedad, ¿no? Bien. Y la otra pregunta, no sé si mi compañera quiere hacerte otra, pero yo tengo que hacer dos. ¿Qué pasó con la regulación de la vivienda, los Airbnb o el alquiler temporario, como lo quieras llamar? Bien, todavía en principio no hay nada firme, o sea, hasta donde por lo menos hasta la información que se dio no se habla mucho, es un gran tema y es un punto que... Porque lo iban a agregar a la ley. Exactamente, lo iban a agregar, sobre todo porque en capital es un gran mecanismo para alquilar dólares, que en principio, obviamente con esta ley estaría prohibido porque creo que no lo dijimos, pero solamente están aplicados los alquileres en pesos, o sea que hay un punto para abajo para lo que es el uso de la aplicación, pero es algo muy común en capital, alquilar de manera temporaria y en dólares. Y en cuanto al que tampoco se puede, tampoco se puede expresar, ni tampoco se puede... Pero los contratos son privados, de pronto, ¿cómo se va a ir y se va a, no te digo fiscalizar, pero de alguna manera poner la lupa en las inmobiliarias? Es una gran pregunta que quizás va más por el lado del derecho y estaría bueno con un abogado, pero en principio si entiendo yo, si hay alguna manifestación de una actualización adelantada antes que los seis meses o alguna publicación en dólares, yo creo que debe haber algún mecanismo de denuncia, ya sea vía web o me imagino que hacia la inmobiliaria, decir, bueno, no, esta persona, esta inmobiliaria está publicando este departamento en dólares. Me imagino que debe haber algún tipo de mecanismo así, sin saberlo de antemano, ¿no? No he escuchado nada al respecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Tengo más que nada una duda, no sé si vos la podés despejar, Aldana. ¿Qué pasa con la situación de la gente que queda como en el medio de esta transición de leyes y quizás se le termina el contrato ahora, a fin de año, después con cambio de gobierno y demás? Sabíamos que hay mucha preocupación porque hay gente que no tiene dónde vivir, siento que es lo que me va a pasar a mí siendo autorreferencial el año que viene, pero digo, ¿cómo es la situación de esta gente? Yo creo que habría que esperar, bueno, a que esto, claro, a que esto entre en reglamentación y a partir de cuándo sería la vigencia y yo creo que en ese mismo acto se dice, bueno, hasta qué momento del año se da por acabada, digamos, la ley en desuso de la ley anterior. Yo creo que tiene que ver con, bueno, en qué estado el contrato está, ¿no? Pero bueno, yo creo que consultaría más a alguien de jurídica que... Claro, porque están pidiendo medio millón de pesos por renovaciones, digo, ahora, a esta altura, y es una locura, o sea, es imposible, o sea, medio millón de pesos por un monoambiente, ¿entendés? El otro punto, pero para conversar nada más, ¿no? Porque en realidad Aldana está tratándonos de explicar qué implica esta nueva ley. Es complejo, es complejo. Pero también se ha agregado un punto en este sentido, no quiero ser, digamos, lo estoy diciendo con muchísimo respeto, ¿no? Pero claro, lo que ocurre es que muchos inmigrantes, tanto de Alemania, perdón, me perdí porque llegó un audio, muchos inmigrantes a partir de la guerra con Rusia han llegado, y claro, el ruso no pueden utilizar acá, tienen casi todas las tarjetas congeladas y cerradas, entonces vienen con dólar billete. Bueno, ahí es lo más tentador para un propietario. Eso me lo comentaba en el otro día, que por mi zona, que ya hay muchas parejas en la zona de donde vivo yo, Villurquiza, y que claro, hay muchos ucranianos. Hay muchos ucranianos, y como no tienen las tarjetas, utilizan el billete efectivo. Así que bueno, pero nada, queríamos compartirte, y por otro lado me está escuchando un referente de Frente de Todos, y me dice que la regulación va a ser en breve, ¿sí? O sea, va a estar en el boletín oficial en breve, que lo quieren hacer antes que termine la gestión. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que así sea, y nada, que entre en vigencia lo más antes posible, ¿no? ¿Qué cantidad de gente está en esta situación, si lo sabe Saldana? No, no, la verdad no tengo un dato, se hablan de muchísimas personas. Recién estaba leyendo el número de, que en uno de los debates se había dado, de digamos, cuántas son las personas que están afectadas con este cambio, pero bueno, no lo tengo muy a mano, pero sé que es un número muy alto. Sobre todo el caso que nos decía recién tu compañera, ¿no? Bueno, prontamente a renovar un alquiler, buscando un alquiler nuevo, realmente es bastante preocupante. Es así. Bueno, estamos hablando, vamos a despedir a Aldana Montana, del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Carolina Ortiz. Muchísimas gracias, siempre son tan amables, si uno los llama, los molesta, y están ahí al pie del cañón para acompañarnos a nosotros los periodistas. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre con nosotros. Hasta luego, gracias.